Hola pupilos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mates de segundo de bachirato sobre continuidad, donde vamos a resolver el ejercicio que veis en la pizarra. Fijaros, me dan una función definida a trozos y me piden que haya las discontinuidades que tiene esta función. Entonces, para hablar de discontinuidades, primero os voy a definir lo que es la continuidad de una función en un punto. Teoría, conceptos que tenéis que conocer. Entonces, decimos que f de x es continua en x igual a c, en un punto x igual a c, si el límite cuando x tiende a c de f de x, si el límite en este punto coincide con el valor que toma la función. Y esta igualdad implica necesariamente dos cosas. Implica que exista el límite y que exista la función en ese punto, es decir, que el punto c pertenezca al dominio de la función. Entonces, si no se cumple alguna de estas condiciones, la función no será continua en el punto c. Entonces, el ejercicio me pide, para este caso concreto de esta función, que haya las posibles discontinuidades que tenga. Entonces, para ello me centro a lo primero. Fijaros, voy a analizar cada trozo por separado. Fijaros, cada trozo por separado es una función polinómica. Y sabéis que las funciones polinómicas son perfectamente continuas en su dominio, no tienen ningún problema. Sin embargo, al estar definida la función a trozos, puede tener problemas de continuidad en el punto de ruptura, es decir, el punto donde cambia la función de un trozo a otro. Y ese punto es el 2. Por tanto, lo que voy a hacer va a ser analizar la continuidad en x igual a 2. Porque si la función no es continua, en algún punto seguro que va a ser en este. ¿Vale? Y para ello lo que tenemos que hacer es comprobar esta definición, si la cumple o no la cumple. Entonces, lo primero que hago para ello es calcular lo que vale la función en 2. ¿Vale? La función en 2 está perfectamente definida. Y si nos vamos a la función a trozos, para evaluar la función hay que irnos al trozo de arriba. Porque aquí es donde está el igual a 2. ¿Lo veis? Aquí es donde está incluido. Por tanto, f de 2 simplemente vamos a la función y sustituimos. Repito, en el trozo de arriba, no en el de abajo. ¿Vale? f de 2 será 3 por x, que es 2 menos 1. 3 por 2 es 6, menos 1 es 5. ¿Vale? Por tanto, la función en 2 existe, vale 5, por lo tanto vamos bien por ahora. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser calcular el límite cuando x tiende a 2, a ese punto en cuestión. Como es una función a trozos y ese punto es el punto de ruptura que me cambia la función de un trozo a otro, lo que tengo que hacer es analizar los límites laterales. ¿Vale? Voy a calcular el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x y también el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x. ¿Vale? Entonces fijaros, me represento aquí lo siguiente. El punto de ruptura es el 2. Para x, para los valores de x menores o iguales que 2, que son valores que están aquí hacia la izquierda, está actuando este trozo de aquí, el 3x menos 1. Y para valores mayores que 2, es decir, que están a la derecha del 2, está actuando el otro trozo, menos x más 6. Por tanto, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x quiere decir que me acerque a 2 con valores que son más pequeños que 2. ¿Vale? Acercarme a 2 con valores más pequeños que 2 me estoy acercando a través de este trozo, 3x menos 1. Por tanto, esto es el límite cuando x tiende a 2 simplemente a 2, ya me olvido, de izquierda a derecha, pero cojo el trozo de la función que implica acercarse por la izquierda. En este caso, como hemos dicho, 3x menos 1. ¿Vale? Y evaluando este límite, que es súper inmediato, sustituyendo tenemos 3 por 2, menos 1. 3 por 2 es 6, menos 1, 5. ¿Vale? El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función vale 5. Y ahora lo mismo por la derecha. Si me acerco a 2 por la derecha es, me estoy acercando a 2 con valores cercanos a 2, pero mayores que 2. Es decir, por aquí. Y eso implica que me estoy acercando con este trozo, con menos x más 6. Por tanto, esto es el límite cuando x tiende simplemente a 2 de ese trozo de menos x más 6. Y aquí ya me olvido de izquierda a derecha. ¿Vale? Por tanto, si sustituyo tengo menos 2 más 6, que esto es igual a 4. Y fijaros, y aquí viene la clave de todo. El límite por la izquierda vale 5, el límite por la derecha vale 4. Estos dos valores son diferentes. Como los límites laterales son diferentes, decimos que el límite cuando x tiende a 2 de f de x no existe. ¿Vale? Por tanto, si el límite no existe, la función no va a poder ser continua en este punto. ¿Vale? No cumple la condición de existencia del límite. Por tanto, fijaros, y para esto lo mejor es verlo en la representación gráfica que veis ahora mismo, donde tenemos la función representada y tenemos una discontinuidad, como veis, de salto finito. ¿Vale? Y el salto que tiene la función es igual a 1, que es la diferencia entre los dos límites laterales. Decimos que esto es una discontinuidad inevitable de salto finito. Pues nada, pupilos, hasta aquí sería el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis entendido todo perfectamente. Y si es así, como siempre os pido, por favor, ese like al vídeo, compartir, suscribir y dejar las dudas que tengáis en los comentarios. Y nos vemos ya en el siguiente vídeo. ¿Vale? Venga, chao.